bastante amplio desde ya hace algunos meses para que este torneo vuelva a ser el torneo más bonito de Tarpigma. Por otro lado, como su nombre le indica, es la séptima copa libanesa en Hospital Ángeles. Las fechas serán del 6 de marzo al 17 de marzo. Día a día el club trata de mejorar sus instalaciones, como lo mencionó Oscar. Invitamos a todos los participantes y a todos los jugadores del tenis que se inscriban al torneo, que conozcan el club. Tenemos una área nueva, que es el bar. Hace poco se remodeló el área del bar y la terraza. Contamos con las mejores pistas de tenis. Tienen poco que fueron reparadas. Y otro plus, tenemos más iluminación. Entonces, ahora sí que los jugadores se van a sentir jugando en las mejores pistas, con la mejor luz y en el mejor club. Entonces, los puedo invitar a que se noten y vivan la experiencia de jugar en unas canchas profesionales. Como ustedes saben, aquí se juega también el abierto del tenis Tampico. Esperamos aproximadamente la respuesta de más de 160 jugadores. El año pasado tuvimos esa cantidad. El día de hoy aún no hemos cerrado las inscripciones.